en la décima edición de breaking news informamos desde la tierra natal de alberto comparte su experiencia traumática con preocupación gracias y gracias a vuestro gran cuerpo de policía por ser tan comprensibles y multarme por saltarme el confinamiento solo espero que esto ayude a pagar al menos pcrs que profesionales pues nada alguien puede decirme de cuántos son las sanciones he ido que van de 100 a 3000 euros pues si es que no lo han multat pues bueno si te han multat per saltar el confinamiento y no sabes lo que te han multat no te han multat sabes lo que te voy a decir yo que vas a confusionar porque como no me el salto alberto que ets imbecil Mari le dice pues 601 euros más o menos hasta la idea Ángel hace una pregunta muy lógica ¿por qué te han multado por saltarte el toque de queda? que extraño porque toma un view no sé Oscar nos dice si tú lo respetamos y tú te lo saltas y te multan solo se me ocurre un comentario jódete pero con respeto y te me gusta ¿eh? escúntame bueno y más que me quiero dedicar al capricorn al capricorn podéis decir en plan de qué horóscopos cada uno siempre me equivocaré pero bueno tampoco saben ¿no? siguiente comentario José dice pues muy bien hecho tendría que ser lo más cara posible pues por inconscientes que se sacan las cosas a la tonera estamos como estamos bueno aquí Jaume ens porta una altra notícia que ha sigut aquests dies aquesta última setmana bastant polèmica última hora el govern tanca la web perquè els autònoms demanin l'ajuda de 2.000 euros s'han esgotat els 20 milions pressupostats a les 10.000 primeres sol·licituds però això fa dues setmanes sí sí bueno però hem de parlar perquè s'ha parlat a Sant Climent aquest matí el sistema s'ha tornat a col·lapsar Andrea diu trist però pitjor seria que els que acceptessin acceptessin sí mira que jo no m'he hagut de dir eh acceptessin la solicitud i després al 012 et digui catalán negat perquè et falta pressupost com ens va passar a molts amb l'ajut del lloguer bueno Ángel dice sobre esta publicación en tiempos de rojos, hambre y piojos que rojos, que ciego que toma que para semáforos no porque es como bueno pues como está la llena Esquerra Republicana Fenechó pues que es culpa suya que todo vaya mal bueno 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 que más tenemos por aquí ah sí claro pues yo estaba buscando en Sant Climent y yo alguien tendrá que hablar de Aitana porque vamos es el faro de Sant Climent Aitana ha puesto Sant Climent en el mapa pues solo hay una publicación ay y cinco likes y es sobre una entrevista de Aitana que está en Netflix y es como así le agradecéis a esta muchacha lo que está haciendo por vosotros pero a mí también es que es una entrevista que es como que ha ficado un enllaç en plan mira o sea tú si no ha ficado ni un comentario ni res que es de persona que le pasa sois unos desagravecidos de verdad o sea currarlo un poco más Aitana no se habla català Aitana no es el sentim nostre ¿sabes lo que te voy a decir o no? ¿Vos dir que a Sant Climent son índepes? porque yo después del comentario de los rojos lo dubto pues yo los rojos yo pienso que parlo de semáforos eh porque arriba tarde oh no creo bueno Aureliano por otro lado nos ha colgado una foto espectacular y dice mi primera foto hecha este verano del planeta Júpiter espero que os guste uy entonces Júpiter uy entonces filla meva espera espera que Júpiter está en fire esta semana ay a ver a ver bueno es que flipareu Júpiter y Plutó están a tope ya lo verás tú o sea ahora en esta foto no la podrías hacer porque está en Plutó Júpiter vale pues Elisa dice muy chula ¿cómo lo has hecho? y Aureliano le dice con mi telescopio pero si es falo centrista o si es falo centrista exacto por eso he agafat aquest comentari ya está següent notícia Natàlia ens porta la segona informació el gobierno espera administrar les primeres dosis de la vacuna en enero ens contesta Josep al gener sona fake GAP diu ¿y cómo les van a trair si en España no existen medios para su correcto transporte ni almacenamiento? Aquest es diu GAP i ell ho sap sí ho sap tot escolta bueno recordeu que estem llegint aquí que es que es d'on surt això ya que es de Facebook sí tú posarás la vacuna la vacuna yo jo la tinc posada yo escolta yo la vacuna jo la porto al teu planeta la han posada no yo la vacuna la porto no veus que soc una persona joven y que no me he contagiat yo es que yo es que sería capaz de hacerme la prueba de la vacuna tío esa es como experimenta conmigo por favor quiero salir ya no puedo más con esa situación a tope con la vacuna y yo estoy de verdad yo os diría poseu la vacuna también os diré que igual es que tengo que tomar todos calvos pero bueno escucha ¿sabes qué os dirías? pues para eso están las pelucas cariño así funciona la vida ¿vale? ¿sabes qué os dirías? ¿sabes qué os dirías? ¿sabes qué os dirías?